El muelle totalmente inutilizado y los cash-ups sobre el césped. Dos imágenes más que significativas para el club Quillá, que este verano se queda sin poder hacer actividades deportivas en el lago por la invasión de repollitos en el Parque Sur. Lamentablemente todas las actividades acuáticas no las podemos hacer. Vos viste, tenemos gracias a Dios 500 chicos en la colonia de vacaciones. Tenemos los cash-ups y no los podemos usar. Este pequeño pedazo que ustedes ven de agua, porque después está el 90% del lago cubierto con el famoso repollito. Así que esperando, hay buenas intenciones en el municipal, han venido, quizá colaborado con algunas redes, con la embarcación para que puedan sacar, pero hay poca gente trabajando. Entonces, indudablemente esto, si sigue así, va para largo, ¿no es cierto? La situación la advirtieron hace meses, pero nada se hizo para evitar que esta planta acuática siguiera reproduciéndose. Desde el club están colaborando con embarcaciones en las tareas de limpieza que emprendió el municipio, pero el proceso viene lento y la manta verde cubrió casi todo el espejo de agua. Ustedes piensen que este es un lugar turístico, tenemos los museos, hay gente que realmente viene a visitar nuestra Santa Fe Cordial y el lago del Parque del Sura era una invitación a venir a visitarlo, ¿no es cierto? Por todo lo... Estamos a 100 metros de la Casa de Gobierno. Pero bueno, yo sé que no es fácil, uno sabe que hay un costo en todo eso, pero me parece que tiene que ser una de las prioridades. Ahora que, gracias a Dios, la emergencia hídrica va mermando, o sea, en el sentido que estamos más controlados la subida del río, yo creo que se pueden dedicar a estas cosas. ¿Me sorprende ver en esta ventana de agua que quedó los peces? Claro, claro, porque respiran en el único lugar que tienen para salir a flote para respirar. Entonces, por eso se ve en este pedacito de agua, se ven varias aletas de los ábalos. Recuerdo hace unos meses aquí, Rubén Rezola fue el primero que dio a conocer esta situación y le hicimos una nota en el muelle, que hoy en día directamente está inutilizable. Y Rubén, que es nuestro representante olímpico, que necesita entrenarse para las competencias, que representa al país, y no solo Rubén, tenemos Paulina Contini, tenemos varios canotistas, que son realmente gente que necesita del espejo de agua. Y bueno, hoy no pueden hacer la actividad. ¿Ninguna actividad acuática en el lago se puede realizar? Nada de nada. Y sobre todo, teniendo nosotros que en la colonia de vacaciones este año tiene, se pone énfasis en la parte deportiva, uno de los deportes es precisamente el canotaje. Y no lo podemos hacer.